Israel Jaitovich despotricó en contra de Adrián Uribe. Fíjate que está ardilla, está ardido. Está ardila. Porque a Israel le quitaron su horario ahorita por el momento, por algún tiempo le quitaron el horario que tenía los sábados. La verdad es que su programa siempre han dado como de muertito, ¿no? Ahí sigue, pero pues nadie lo comenta. Como que es intrascendente, vamos a ser claros. Pues nadie habla de él. No. Y a él le va muy bien como ejecutivo de Distrito Comedia. Ahí le va muy bien. Pero en ese programa, pues la verdad es que ni tanto. Pero ahí sigue. Y entonces ahora pusieron a Adrián Uribe con su late night. Y Israel dice que ahora el rating de este programa no se compara con el de él. Y dice que el presupuesto tampoco se compara. Que porque Adrián Uribe tiene muchísimo presupuesto, lo hicieron desde Florida, desde Univision. Y que entonces tenía todo el presupuesto del mundo, empezando por Maluma, que fue con el que tuvieron de invitado. Y dice, a mí no me alcanza para invitar a Maluma. Claro. Y aún así tengo más rating, dice Israel Jaitovich. Ok. Dice que tiene más audiencia, a pesar de que ni siquiera le alcanza con el presupuesto. Mira lo que hace alguien sin carisma, como... Porque vamos a ser claros, Adrián Uribe tiene todo el carisma del mundo. Talentazo. Sí, o sea, talentazo de Adrián Uribe. Lo que yo creo que ha faltado, promoción, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, a lo mejor no les dieron tanta lana para la promoción. Y por eso no ha despegado, porque el sábado es difícil, o no sé. Hay una cantidad de factores que pueden existir para que un programa pegue o no pegue, ¿no? Pero pues, es nuevo. O sea, tampoco es... Él llevaba toda la vida ahí, como 15, 20 años en ese horario. Siento que Jaitovich se vea ardido.